Tú eres el pincel que pinta mi papel Tú llenas de color mi vida Contigo me siento bien, eres como te soñé Así que ven y quédate en mi vida Tus palabras me hacen ver Que no eres de papel, ni otra mitad ya te encontré Ojos color miel Y tus ojos